Caminar indígena en Guatemala El continente americano está lleno de situaciones históricas muy complejas con problemáticas étnicas, sociales y políticas a las que se añade una permanente carrera hacia la modernidad que ahonda más las carencias de su gente En este sentido, Guatemala presenta muchas particularidades Por un lado, una mayoría poblacional que es indígena casi el 51% y que aún es objeto de la discriminación racial y la poca atención de las políticas de Estado Una joven democracia a la que el país volvió en 1986 tras un largo periodo de luchas armadas y que aún se esfuerza por consolidarse El narcotráfico que afecta a los pobladores fronterizos comprando a unos y atemorizando a otros son algunos de los problemas que la población guatemalteca vive Es aquí donde el Evangelio se hace presente para animar y reivindicar a la gente y apoyarlos en este camino en el que aún están presentes los recuerdos dolorosos de la historia del país La realidad que nos toca vivir y acompañar cada día pues uno se encuentra con esa contradicción tan grande una cultura, unos pueblos que han conocido una riqueza tan grande una diversidad tan grande, una extensión tan grande y esos pueblos que están privados hoy día de lo esencial, de lo indispensable de los derechos que a todos humanos nos corresponden Se perciben las dos cosas en el mismo corazón aquí en Petén donde estamos en Guatemala Después del conflicto armado se quedó sin sacerdotes, sin religiosos por toda la amenaza y la persecución que se desató en el área indígena de Guatemala Fue hasta el año 87 en el que nuevamente se tuvo una reorganización de las comunidades cristianas, católicas y durante ese periodo la diócesis buscó reorganizar comunidades Encontramos un grande reto y encontramos también la dificultad siempre de la cultura, de inculturarse de aculturarse, de entrar en la cultura Aquí había sucedido un caso lamentable por poquito y linchan a un sacerdote de los que estaban aquí por cuestiones culturales de no entender la manera de ser de vivir la fe y la cultura y las relaciones, las personas de aquí El ambiente en Quiché verdaderamente fue de mucho miedo, de mucho riesgo Recuerdo escenas, escenas tan duras para quienes en aquel momento vivimos particularmente un domingo en el que nos preparábamos para ir a la Eucaristía Nuestras familias son muy eucarísticas y el domingo es esencial para nuestra vida Un domingo en que nos preparábamos para la Eucaristía Habían hecho detallar una bomba muy cerca de la iglesia catedral en Quiché Esto unos minutos antes de la Eucaristía Recordamos como las comunidades eran incendiadas Las comunidades fueron incendiadas porque se pensaba que era base para la guerrilla porque también el ejército arrasó sin un objetivo específico Se pensó que todas las comunidades indígenas eran miembros de la guerrilla y hubo un arrasamiento de nuestras tierras Pérdida de cosechas, vidas humanas casas incendiadas, oratorios destruidos Eso provocó mucho miedo en las familias y un alejamiento un alejamiento no deseado, no voluntario de la Eucaristía en los domingos Las heridas tras cualquier conflicto no son solo físicas sino también anímicas El desaliento, la desconfianza y el temor constante se convierten en un permanente obstáculo para el desarrollo de las personas ¿Cómo puede la Iglesia ayudar en ocasiones así? ¿Con qué soluciones puede aportar? No creemos en una pastoral asistencialista No creemos nosotros aquí como comunianos en este lugar que nosotros somos los que tenemos y venimos a dar y que las personas vengan de las comunidades siempre con la mano tendida a pedir No, porque creemos en ellas se lo hemos dicho creemos en su valor creemos en su capacidad se tienen que poner en pie no los queremos ver de rodillas no los queremos ver con las manos tendidas los queremos ver en pie Son imágenes muy fuertes para recordarlas y las hemos venido sanando en el tiempo junto a todas nuestras comunidades por el mismo proyecto pastoral de reconciliación que la Iglesia fue impulsando Nosotros quisimos darle un equilibrio a las dos cosas parte social y evangelización también que caminaran juntas para que se atendieran bien las comunidades para que las personas pudieran crecer integralmente Tuvimos aproximadamente 10 años de reorganización de comunidades cristianas entre el miedo y entre el fortalecimiento de la fe las comunidades han resurgido han tomado fuerza Hay creo yo tres fuentes quizá de trabajo una es la vida agrícola que se mantiene no tenemos grandes parcelas cada familia tendrá unos cuantos metros 100 metros cuadrados quizá para cultivarla la cultiva con maíz, frijol, patatas para el sostenimiento de la familia la otra fuente de ingresos económicos constituye el comercio informal hay mucha creatividad en el comercio se busca crear crear productos que se ponen al mercado al mercado cotidiano al mercado comunal y esto va haciendo generar un poquito de ingresos económicos también existe la otra fuente de la migración van a la costa sur van a otros departamentos ya sea para buscar trabajo ya sea también para el comercio informal y en los últimos años ha crecido en las comunidades sobre todo rurales el ingreso de remesas del exterior hay muchas comunidades que tienen miembros en Estados Unidos trabajando allá y tienen un ingreso de remesas mensuales quizá bimestrales y esto ha venido a beneficiar de alguna manera un desarrollo económico un sostenimiento económico un poquito más sustentable los queremos ver en pie a nivel social a nivel económico y también a nivel pastoral vocacional estamos hablando fuertemente de nuestras familias en la parroquia tienen que salir las vocaciones el trabajo por impulsar al indígena ya ha empezado en Guatemala muchas de las actividades que se han desarrollado han sido en ayudar al indígena a valorar la tierra y aprovechar de mejor manera su propio talento pues la verdad es que hemos sentido la necesidad pues que para mejorar la nutrición de la familia para que ellos tengan que comer por ejemplo el plátano la peña cajuelote el plátano y el banano que la verdad es que eso es para que lo tengan la pastoral de la tierra es una pastoral que surgió después del conflicto armado en la diócesis esta pastoral busca acompañar a las comunidades en dos con dos acciones concretas una de aquellas comunidades que no tienen tierra donde vivir y donde producir y se buscan algunos medios se buscan se compra tierra la iglesia trata de adquirir algunos fondos y luego por medio de cooperativa por medio de organización comunitaria entonces se busca distribuir tierra a los pobres a los más necesitados y por otra parte también la segunda acción de la pastoral de la tierra es colaborar en la resolución del conflicto entre comunidades que muchas veces se presenta de quien es la tierra es de de los que fueron y dejaron su tierra en el conflicto armado o es de los que la ocuparon después tuvimos ese problema los que se fueron dejaron su tierra y vinieron otros que tuvieron acceso a esa propiedad y entraron en conflicto entonces la pastoral de la tierra se ha dedicado a promover un a promover la resolución de los conflictos de tierra de modo pacífico tratando de acompañar a las comunidades provocando la reconciliación promoviendo la reconciliación y una repartición justa de la tierra la pastoral ecológica tiene en este momento dos dos acciones una la promoción de la conciencia del rescate que hay que hacer del medio ambiente y segundo promoviendo proyectos ecológicos reforestación buen uso de la tierra no uso ya de insecticidas o de elementos químicos a la tierra sino promover el mismo ciclo el mismo ciclo de los recursos de los recursos ecológicos se forman animadores ecológicos que viven en sus propias comunidades y son ellos los encargados de ir promoviendo el cuidado de la tierra de ir promoviendo abono orgánico de ir promoviendo frutos frutos orgánicos ya sin el uso de elementos químicos pero una labor cuyo objetivo es impulsar al ser humano no solo se enfoca en los ejes productivos en la salud y la educación sino que van de la mano con la valorización de la cultura es ahí donde encontramos la espiritualidad de la gente y el mensaje de Dios hacia ellos mismos y al mundo entero es muy enriquecedor yo decía al principio no sé si me siento muy contento seguramente me ha enriquecido mucho de ir caminando con los indígenas de todo lo que ellos me han podido ir enseñando y me están enseñando en este momento esa integralidad de todo lo que es la persona y que somos uno solo no somos dos en este momento es uno en el otro momento otro no somos uno y somos uno siempre en todos los momentos en el momento religioso en el momento del juego en el momento del compromiso en el momento solo uno y todos estamos presentes está presente la comunidad está presente la naturaleza está presente Dios una riqueza enorme la iglesia en este sentido ha sido fiel a la tradición indígena resaltando lo más importante que es la comunión con Dios y con toda la gente que les rodea aún en medio de la pobreza nuestras fiestas nuestras celebraciones litúrgicas es de mucha participación aquí el inciencio es como algo como el inciencio es como una ofrenda como un como un regalo que ofrecen a Dios a la naturaleza y a Dios otro símbolo que utilizan mucho es la candela la candela lo sabemos muy bien la candela es sacada de la acera de las abejas es como un regalo también que se da hacia la naturaleza son dos símbolos que utilizan sin eso no pueden vivir en cualquier momento de oración siempre hay pom siempre siempre hay candela eso no debe de faltar en las familias porque es como algo sagrado como algo importante lo más bonito que ellos tienen lo más lo más hermoso que se ofrece para Dios el pom es un producto hecho de de la sábila o de de la sábila de un de un árbol que se llama kilpino uno dice pues no tiene tanto valor pero es un grande gesto para un signo muy importante para ellos y no existe lo que es el incienso para ellos no no tiene significado no de nada sirve rezar rezar hablar con la naturaleza si yo no le ofrezco nada la ceiba es el árbol nacional de Guatemala y es árbol sagrado para los mayas ¿por qué? porque es un árbol grande recto que crece se une el cielo y la tierra el inframundo y el mundo superior el mundo de los espíritus el cielo donde habita Dios y es un árbol que acoge a todos las plantitas van creciendo en él los pájaros anidan también otras muchas plantas salen de da vida a las demás plantas también esta todavía no se aprecia muy bien pero cuando crecen más las raíces parece que van en los cuatro puntos cardinales que es muy importante para la cosmovisión maya los cuatro puntos cardinales norte, sur, este y oeste esto es muy importante los santos para uno pues no tiene mucho sentido pero para ellos es lo más importante el sentido de que por más simple que sea por más simple que sea un santo uno puede ser que es feo el santo o chiquito el santo o la imagen no tiene que ver pero para ellos es muy importante eso no se puede tocar para ellos porque es algo sagrado algo que no se puede tirar no se puede jugar con esto de bueno es algo sagrado para ellos eso me da tanto va a dar tanta importancia para ellos entonces por más chiquito simple, feo repetitivo pero para ellos es un santo y no se puede bueno repito lo dejo feo lo dejo por un lado eso es falta de respeto para ellos es algo sagrado no se puede tocar yo creo que el camino de la inculturación lo estamos empezando el aprender la lengua el conocer algunas cositas de la cultura aquí por lo menos se habla todavía la lengua quechí las misas se celebran en quechí también pues intentan pues los quechí de tener ese símbolo de esos signos de los queos pues de sus antepasados sobre todo por ejemplo hay una palabra que se dice que es el mayajac que bonito es cuando llega el padre a la comunidad y se reúne toda la comunidad y hacen su mayajac y hacen su oración es estar unidos toda la comunidad el contacto íntimo y profundo con la naturaleza y ese sentido de ver a Dios en todas las cosas y en todo el momento ese sentirse siempre acompañado en el misterio de Dios viviendo el misterio de Dios es muy enriquecedor el trabajo catequético en Guatemala se vio afectado en las anteriores décadas y no fue sino hasta el año 2006 en el que se estableció un trabajo permanente para apoyar al pueblo indígena pese a esta juventud en la misión y pese a los momentos de violencia que vive Guatemala por efecto del narcotráfico ya se aprecian los frutos en las diversas comunidades el objetivo mayor el deseo mayor de las comunidades nuestras indígenas es que estemos todos juntos y que no haya ningún problema que compartamos nuestras comunidades tienen una participación dinámica de la mujer en ministerios en servicios en los coros en la catequesis en los ministerios instituidos como el ministerio del lector el ministerio de la eucaristía ministros extraordinarios de la comunión hay mucha participación de la mujer creo que todo eso es una riqueza que la iglesia aprovechara tenemos un gran florecer de ministerios las 120 comunidades tienen su vida nosotros entendemos nuestro servicio como de acompañamiento no es que el centro es el sacerdote de la comunidad cristiana y llega el sacerdote y entonces se hace no ellos tienen su caminar cada domingo se reúnen cada domingo predican la palabra proclaman la palabra reciben el cuerpo de Cristo se atiende a los enfermos ahí está la solidaridad el sacerdote llega cada dos o tres meses se reúne con él y anima eso que hay periódicamente también lo reunimos para la formación por decir algunos números estamos en un proceso ahorita este es el segundo año de formación de catequistas nuevos las comunidades han sido llevadas por catequistas que ya tienen sus 20, 25, 30 años algunos de sus métodos se han quedado anticuados hemos querido llamar y convocar a catequistas nuevos jóvenes pero adultos ya casados hombres y mujeres que puedan responder que quieran formarse les hemos propuesto tres años de formación tres semanas completas cada año nos han respondido unos 300 catequistas hombres y mujeres en siete centros que tenemos impresionante el indígena hoy se siente comprometido la iglesia tiene la pastoral de la tierra la pastoral ecológica hemos organizado talleres que concientizan el buen manejo el buen uso de los recursos naturales sin embargo esto es en un nivel muy 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 popular falta todavía tomar conciencia a nivel social que el problema ecológico no solo es de los que habitamos en estas regiones sino que también es global gracias al gran esfuerzo de los misioneros se puede apreciar hacia donde apunta la iglesia indígena en Guatemala pero el trabajo por hacer es aún muy grande y quienes lo cumplen son muy pocos mi deseo el desafío yo creo para nosotros comunianos también sería de ir dejando las partecitas que ya están un poquito más desarrolladas porque es enorme somos cuatro sacerdotes y tenemos que darle duro para visitar las comunidades sería deseable por ejemplo que aquí en el centro donde estamos si llegara algún sacerdote uno o dos que se hace cargo unas 30 comunidades que puede atender bien los demás nosotros podríamos irnos mucho más dentro mucho más donde están las personas más excluidas más lejos de todas de tantos servicios necesarios para él y acompañarlos desde ahí las mujeres están tomando también su liderazgo en las comunidades somos bendecidos es un ánimo grande uno en esta extensión enorme bueno somos la comunidad comuniana somos cuatro pero se siente muy acompañado muy animado por todo este florecer y por toda esta respuesta repito es un acompañamiento y nuestro objetivo primario es la formación formar todos estos agentes de pastoral laicos para que ellos cada vez mejor el entusiasmo no les falta pero esa formación se necesita que sea permanente que sea fuerte para que puedan hacer un servicio a las comunidades en la evangelización la gracia de nuestro Señor Jesucristo el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes tenemos misioneros un grupito que son los más líderes ya que visitan a sus comunidades ellos también en su zona para animar el trabajo que están haciendo hombres y mujeres es una explosión y la última explosión bonita y estupenda ha sido la de la juventud misionera jóvenes que se han ido formando con la juventud misionera la de la juventud la de la juventud y 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 la de la juventud tenidas en cuenta no se valora también en nuestras comunidades el servicio de la mujer se la discrimina por ser mujer y estas jóvenes que tú las ves que están así calladitas muy silenciosas muy tímidas no pueden hacer nada sola tienen que ir acompañada con su hermanita todo el rato cuando reciben esta formación algunos papás que les dejan y son jóvenes misioneros se transforman ver que estas jóvenes salen de su aldea dejan su familia con el permiso de su familia es verdad y la bendición de ellas y se van a otras aldeas se transforman son otras ese proceso es fantástico los jóvenes están respondiendo muy bien están respondiendo muy bien los adultos las mujeres están tomando también su liderazgo en las comunidades yo sueño con entregar esta parroquia en manos de un sanluiseño de un petenero de un indígena me iría muy tranquilo me iría muy tranquilo yo creo que el sueño de todo misionero no es perpetuarse en un lugar no es decir bueno aquí me siento bien aquí estoy bien que bueno como me quiere la gente yo quiero también mucho a la gente aquí me quiere no el sueño de lo que le alegra el corazón es ver que esa comunidad ha crecido que se ha caminado que ha aportado bueno y da un paso al costado para que siga creciendo que a cada quien tome su responsabilidad mi sueño sería eso y la lectura que hoy hacemos es que nuestros mártires hombres mujeres testigos de la fe han producido una convicción más fuerte en nuestras comunidades a los jóvenes invitarlos animarlos empiecen de poco a poco rompan esa frontera más inmediata que tienen que no solamente nos permite pensar en nosotros mismos en nuestra comodidad en lo que nos gusta en lo que nos interesa demos un paso rompamos esa frontera y uno que empieza a romper esa pequeña frontera se va a dar unos cuantos pasos más adelante ojalá que alguien considere también la situación de los pueblos indígenas en tantos lugares de América siempre muy discriminados muy atrasados ¿verdad? muy excluidos muy excluidos todavía por desgracia y a los que no son tan jóvenes esa solidaridad la solidaridad que es fundamental ¿verdad? yo creo que es importante en tantos modos sentimos que pertenecemos a un mundo global estamos comunicados estamos informados no nos quedemos solamente en la información hagamos algo por los demás seamos solidarios seamos solidarios con los de cerca y con los de lejos sobre todo con los de lejos que en muchas situaciones son los que más lo necesitan